Ejercicios con emociones básicas y secundarias Muy buenas, antes de explicar en qué va a consistir los ejercicios que vamos a realizar, os pongo un poco en situación. ¿Sabéis lo que es una emoción? Una emoción no es nada más que cambios y respuestas que se producen en nuestro cerebro y que sucede cuando reaccionamos de un cierto modo ante un estímulo externo. Las emociones son innatas en el ser humano. Algunas no se aprenden, sino que ya vienen con nosotros una vez que nacemos. Las emociones son instintivas e involuntarias. No podemos controlar la forma en que sentimos. Sin embargo, los sentimientos son estados de ánimo que surgen como consecuencia de una emoción. El sentimiento es el resultado de la suma de una emoción más un pensamiento. Vamos a poner un ejemplo para aclararlo un poquito más. El olor de un pastel, que es un estímulo, puede producir alegría, una emoción, porque se asocia con un buen recuerdo. A la vez, esta emoción puede producir felicidad, un sentimiento. La emoción aparece de forma espontánea, sin controlarla. Los sentimientos son un proceso de interpretación de estas emociones. Por ello, somos completamente conscientes de ello y respondemos a partir de ello. Las emociones son temporales, suceden en respuesta a una situación concreta. Por ejemplo, los cambios que experimentamos cuando tenemos miedo. Aparecen cuando percibimos algún tipo de peligro y desaparecen cuando estamos a salvo. Sin embargo, los sentimientos pueden ser duraderos y pueden o no ser consecuentes con nuestra conducta, ya que podemos ocultarlos. La herramienta que nos ayudará a reconocer nuestras emociones y sentimientos es el círculo de las emociones. El círculo más pequeño es donde se encuentran las seis emociones básicas. Los círculos siguientes ya son sentimientos. Cuanto más para afuera, más complejo y preciso es el sentimiento. Esta herramienta nos ayudará a aprender a identificar los sentimientos y pensamientos que conllevan estas emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Son importantes para el desarrollo de nuestra vida. Pues bien, a continuación vamos a pasar a explicar las dos actividades que propongo en relación a conocimiento, gestión e identificación de emociones. Espero que os guste y que sea de utilidad. Bueno, la primera se llama conocer emociones. Normalmente el vocabulario de los niños y de las niñas es muy pobre. Les cuesta expresar sus emociones fuera de las seis básicas. Entonces, el objetivo es eso, incrementar el número de palabras escribiéndolo ellos mismos. Es decir, si no le ponemos nombre a las emociones, no la podremos gestionar. La identificación es mucho más fácil que la evocación. Por eso, la rueda de las emociones nos ayuda a aumentar nuestro vocabulario emocional. Vamos a tener presente el educador o el profesor la rueda de las emociones y ellos van a intentar de decir todas las emociones que se le puedan ocurrir. Haremos pequeños grupos y se sentarán ellos en una mesa. A continuación, cogen la plantilla que les entregará el educador y un lápiz. Cada persona escribe tres emociones y se lo pasan a su compañero. Las emociones que se repitan con otro equipo no puntuarán. Ganará aquellos que tengan más emociones escritas. La segunda actividad se llama Origen y gestión emocional. En una ficha que pasa el educador, tendremos que escribir una situación que nos ha ocurrido. Ya puede ser agradable o desagradable. E intentar identificar, primeramente, cuál ha sido el estímulo que ha provocado esas emociones. A continuación, se escriben las emociones que han aparecido en dicha situación y veremos si son las más adecuadas para poder ayudarnos a mejorarnos como persona. Si no es así, tendríamos que buscar otras emociones que fueran las más adecuadas. Para poder entender mejor esta actividad, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que Juana ha vivido una pérdida de un ser querido debido a la pandemia del COVID. Juana siente mucha rabia por no haber podido despedirse de su ser querido. Y sabe que el estímulo que provoca una gran rabia es la pérdida. ¿Qué está ocurriendo? La emoción de la rabia en este momento no es la que debería de tener, ya que Juana no puede hacer nada al respecto con esa rabia. No hay culpable de la situación, no hay mentiras, ni nadie el que pueda pedir explicaciones. Lo que hay es una gran pérdida. Esto hace entender a Juana que quizás la rabia no sea la emoción correcta, sino que a través de otra emoción, como por ejemplo la tristeza, sí puede ayudarla a avanzar, generando un acercamiento social por su parte o por parte de la gente que la rodea. Y esta es la propuesta sencilla y básica que hago con estas dos actividades para poder acercarnos al mundo de las emociones. Espero que sirvan de ayuda y que sepáis que hay muchísimas, infinidad de actividades en relación a estas que podéis encontrarlas por internet. Acordaos que debajo del vídeo encontraréis las diferentes fichas y teoría para profundizar un poco más en este mundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo dejamos por momento. Espero que haya servido de ayuda. Y un saludo cordial y nos vemos prontito. Hasta luego.